¿Qué es la mujer puertorriqueña? Sí juega un rol muy importante en la medicina. Yo soy pediatra y en la pediatría es un campo en el que las mujeres fueron de llevar un rol minoritario en la pediatría, en la medicina del cuidado de los infantes, niños y adolescentes, ahora ser mayoría en el campo de la pediatría. Pero aún así en las escalas más altas, en los centros académicos y en los roles de liderazgo, las mujeres seguimos siendo minoría. Como puertorriqueña, en la medicina, en los Estados Unidos, tengo no solamente mis metas, pero tengo también una responsabilidad, tengo una responsabilidad bien grande. No solamente por las mujeres que vinieron antes, que tuvieron carrera antes de la mía, de representar y de servir a la comunidad hispana. Yo también llevo bien en mente y mucha responsabilidad a aquellas que vienen detrás de mí. Todas aquellas muchachas, todas aquellas mujeres, todas aquellas latinas y puertorriqueñas que quieren incurrir en el campo de la medicina. Tratar de hacerles entender que estamos aquí no solamente porque somos mujeres y en el campo de la pediatría son niños y nos ven como madres, sino como profesionales. Que tenemos el mismo nivel de excelencia que las personas que no son latinas y que los hombres. Entonces, pues para mí es muy importante la mentoría. Para mí es muy importante lo que le llaman en los Estados Unidos el sponsorship, ser la persona que agradece el campo y el camino que crearon las mujeres en la medicina antes que yo. Pero que tenga una responsabilidad bien grande y un compromiso súper importante de abrir camino para aquellas que están detrás nuestro. Existe una mujer puertorriqueña en la medicina, en función de liderazgo, yo te diría que en casi todos los ámbitos en mi parte. Estoy bien orgullosa de que soy la primera profesora puertorriqueña en la historia de mi departamento de pediatría. Pasé a ser la primera latina en la historia de la Escuela de Medicina de Yale en fungir como decana. Y esas son cosas que antes yo decía, bueno, pues no me atrevo a decir, ¿verdad? Porque pues me da pena o pienso que en ese rol me los regalaron. Pero ahora que verá que estoy mayor, entiendo que esas cosas son bien importantes para decirlas. ¿Por qué? Porque todo el que me ve y a lo mejor a veces ni me conoce, ve y ve el rol que yo llevo y dice, ¿tú sabes qué? Yo también voy a hacer eso. Es más, voy a hacer más que lo que la doctora Vázquez llegó. Y entonces eso que dicen los americanos de que tú no puedes ser lo que tú no ves es bien importante. Cuando tú llegas a un centro académico y eres latina, mujer, puertorriqueña, y tú miras a tu alrededor y yo decía, Dios mío, no hay una profesora puertorriqueña. Habían bien pocas mujeres y latinas casi ninguna. Pues cuando tú ves una persona en esa posición, en ese rol, aunque esa persona nunca ni se comunique contigo, te hace ver que, ¿sabes qué? Yo pertenezco. Allí hay un lugar para mí y para gente como yo. Tenemos unas mujeres fabulosas en el panel, mujeres puertorriqueñas, amigas, y personas a quienes yo admiro muchísimo y cada una de nosotras tiene su enfoque. El mío es mucho de empoderar, empoderar, traer el mensaje a las jóvenes médicos, estudiantes de medicina que son el futuro de Puerto Rico, de que los límites se los imponen ellas mismas, de que sí podemos ser exitosas, podemos ser madres, podemos ser tías familiares, de que podemos tener una carrera, de que no solamente tenemos que cuidar pacientes, podemos cuidar pacientes, podemos ser investigadoras de gran prestigio, podemos tener posiciones de liderazgo en centros académicos, y al mismo tiempo podemos hablar, como hablo yo el inglés, masticadito con mi acento latino, de que yo puedo ir a trabajar y ser líder con mis uñitas pintadas, con las pantallas puestas y vestido de colores brillantes, que no tenemos que ser igual que los demás, que nosotros tenemos nuestra identidad, y como seres únicos, tú puedes ser auténtico y llegar a estos centros y ser un líder en la medicina sin tener que ser igual que los demás, ese es mi punto, porque ese es el lema al que yo me uno siempre. Sí, saludos, soy la doctora Marily Colón-Emerick, yo soy psiquiatra, subespecialista en niños y adolescentes, me entrené y hice mi carrera de psiquiatría de adultos en la Universidad de South Florida, en Tampa, y mi subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes en Emory, en Atlanta. Desde entonces mi carrera ha tenido muchísimos giros y ha sido sumamente dinámica, empecé primero en la academia como profesora en la Universidad de South Florida en Tampa, luego regresé a Atlanta donde estuve en práctica privada, y de ahí decido dar el brinco nuevamente a Puerto Rico, a mi isla, porque siempre tuve la necesidad de servir nuevamente a mi familia, a mi isla, a mis raíces, yo fui a la Escuela de Medicina de Puerto Rico y siempre tuve esa necesidad. Regreso a Puerto Rico, cambió totalmente drástico a trabajar en instituciones juveniles. De ahí también paso a trabajar, a dar muchísimos talleres, investigación clínica y muchas conferencias en lo que es parenting, lo que es ser padres, cómo sus padres manejar a sus hijos, tener un programa de radio, que era herramientas para los padres, donde yo le hablaba a los padres, los niños con problemas de disciplina, cómo manejarlos, porque a veces dentro de la psiquiatría de niños, las personas piensan que hay una pastilla mágica que va a curarlo todo, y no la hay. O sea, hay que trabajar también a nivel conductual, hay que trabajar con los padres, hay que educarlos, no lo hacemos con un manual de padres, y cada hijo es diferente, yo tengo tres, y les puedo decir que cada uno fue sumamente distinto. Me encanta y me siento honrada de participar de esta conferencia y de esta actividad, de este panel, porque algo que yo he aprendido desde que fui estudiante de medicina hasta ahora, más de 25 años de haberme graduado como médico y ser psiquiatra, es la importancia de cuidar de nosotros mismos. Nosotros vamos a la escuela de medicina porque nos gusta ayudar, y todo el que va a la escuela de medicina es porque siente esa vocación y ese deseo de ayudar a las demás personas, y nos ponemos nosotros últimos. Y realmente ahí estamos fallando, y nos creemos que estamos siendo egoístas si no nos ponemos primero nosotros, y el contrario. Si tú no te pones a ti primero, si tú no cuidas de tu salud, dicen que los médicos somos los peores pacientes, y es correcto. O sea, si yo no me cuido a mí, ¿cómo yo voy a poder cuidar a mis pacientes? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a enfermar? ¿Cómo voy a poder cuidar de mis hijos? ¿Cómo voy a tener la energía? ¿Cómo mi salud mental y mi salud física van a estar bien si yo no cuido de mí? Y en la medida que yo estoy bien, yo entonces soy mejor médico, y soy mejor madre, soy mejor amiga, mejor compañera. O sea, todo tu entorno mejora. Así que una recomendación que yo le doy a toda estudiante de medicina, es esa importancia de desarrollar ya sea técnicas de meditación, ya sea ejercicio, el comer saludable, el tener dentro de la medida que se pueda una rutina, porque sé que cuando estás en escuela de medicina y en residencia es difícil, pero es importante mantenerla. Esa rutina de alimentarte, de hacer ejercicio, de cuidar de ti, de descansar, de dormir, porque en la medida que tú no hagas eso, vas a estar agotado física y emocionalmente. Y de ahí es que viene lo que llamamos el famoso burn-up, o sea, la quemazón, el que te agotas. De hecho, hicieron una encuesta, que ya realmente estamos 20-22, la encuesta fue 20-20, donde encontraron que el 50% de los estudiantes de medicina sufren de ansiedad o depresión. Y eso es sumamente alarmante. ¿Por qué? Porque no buscan ayuda. Así que yo les exhorto a comunicarse, a hablar, a no aislarse, la ayuda existe, sigue el estigma de salud mental, que es algo que yo he trabajado durante años y seguiré trabajando durante toda mi vida profesional, es romper con ese estigma de separar salud física y salud mental. Una cosa no está separada de la otra. O sea, muchas personas, por ejemplo, pueden tener reflujo y si tienen ansiedad, pues la ansiedad les empeora el reflujo. O sea, hay muchas condiciones que llamamos ahora mismo físicas, porque para mí la salud mental es algo físico, pero que en este momento las separan, empeoran si tú tienes ansiedad o depresión u otra condición que esté afectándote emocionalmente. Por ejemplo, una persona con cáncer que se deprime, una persona que tuvo un derrame. O sea, siempre tenemos que estar pendientes de ese aspecto de salud mental. Por el contrario también, si yo sufro de ansiedad o depresión crónica, eso afecta mi sistema inmunológico y estoy más propenso a enfermarme, coger cualquier virus. Por ejemplo, ahora durante la pandemia ha sido bien retante para los jóvenes. Y la cantidad de niños y adolescentes que yo estoy viendo ha aumentado, yo les diría, en más de un 50% en que están buscando atención por primera vez. Muchos adolescentes con depresión y ansiedad, el aislamiento social les ha afectado. Y del mismo modo les afecta a los estudiantes de medicina, donde muchísimos de ellos, y a todos los médicos, al principio que no sabíamos lo que ocurría, se separaron de sus familias para poder seguir sirviendo a sus pacientes sin poner a riesgo a sus familiares. O sea que ese apoyo de tus amistades, ese apoyo es el grupo que tú formes de colegas médicos, de trabajar en equipo, de comunicarse, es bien importante. Yo lo he mantenido, tengo un grupo de amigas que somos amigas desde la universidad, de la escuela de medicina, que tenemos un grupo de WhatsApp donde nos apoyamos, que aunque no nos podamos ver regularmente, ahí estamos dándonos ánimo unas a otras, cuando una de ellas tiene un problema lo trae, y entre todas la ayudamos y le damos ese apoyo. Todos necesitamos ese apoyo. O sea que como mujeres no somos competencia una de otras, no estamos compitiendo por un trabajo. Como mujeres estamos complementándonos, trabajando en equipo y juntas, ser mejores médicos, mejores madres, mejores profesionales, no todas deciden ser madres, y eso es una decisión muy individual. Yo tomé la decisión de serlo y tengo tres hijos, pero es algo muy individual. Pero sí les exhorto a seguir siempre en comunicación y trabajar como mujeres en alianza, no en competencia. Una mujer no es la competencia de otra, una mujer es el apoyo de la otra. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Yo soy la doctora Marcia Cruz Correa, soy gastroenteróloga oncóloga y hago investigación enfocada en el área de cáncer. Cuando escuché sobre esta gran iniciativa de la Universidad de Yale, en donde unieron las cuatro escuelas de medicina para hablar de oportunidades de desarrollo que incluyen el área de la investigación y la combinación de la investigación en la clínica, me emocioné muchísimo. Yo voy a participar en un panel de mujeres, donde vamos a hablar de cuáles son estos retos específicos que cada una de nosotras en nuestras trayectorias independientes hemos enfrentado y hemos logrado sobrepasar. La vida de un científico académico es complicada, tiene unos retos de balance, de tiempo, pero cuando eres mujer y añades el rol de ser mujer, de ser madre, de tener familia, pues lo vuelve un poquito más retante. Sin embargo, la satisfacción de hacer lo que uno quiere hacer y de poder contribuir a la ciencia como médico investigador no la puedo comparar con otra cosa. Así que mi meta es lograr demostrarle a los jóvenes, tanto a las niñas como a los niños, que son estudiantes de medicina, que se puede hacer una carrera combinada, puedes hacer una práctica clínica, pero unirlo a la investigación. Nosotros nos conocemos como los Physician Scientist, pero no es otra cosa que un clínico que busca las preguntas científicas utilizando el método científico. Espero poder compartir con ellos lo que es ser madre, lo que es hacer este balance. Y pues como la vida no es perfecta, todos hemos pasado por montañas y también por valles, y esta servidora ha pasado por muchos valles. La gente a veces se le olvida a los valles y yo espero poder compartir con ellos las experiencias de cómo uno crece, cómo a través de las colaboraciones, cómo a través de la gente que uno conoce, esos amigos, esos networks, es que logramos conseguir ese balance y continuar siempre hacia la meta. Así que esa es la meta que tengo y espero poder compartir con este grupo de colegas e investigadoras de la Universidad de Yale, también de Puerto Rico, compartir un poquito de cómo lo logramos y seguimos balanceando, ¿verdad? No hemos acabado, estamos en el camino. A través de los años ha habido un cambio drástico en donde roles que usualmente eran dominados, ¿verdad?, por hombres, han empezado poco a poco las mujeres a incursionar. En el área de la medicina todavía nos queda mucho que caminar. Vemos que en las clases de medicina ya en muchas de las clases hay más mujeres que hombres, están 50-50, a veces 52-48. O sea, que estamos habiendo más mujeres que entran a la medicina. Pero lo que sucede, interesantemente, en la mujer es que una vez se gradúa y hace su residencia, entonces viene el rol de mamá. Entonces, cuando ese rol de madre comienza, las mujeres bajan un poquito la velocidad en cuanto a las posiciones de liderazgo que asumen en sus diferentes organizaciones. Así que cuando miramos los líderes como los decanos, los rectores de las universidades, los directores de las compañías privadas, como los CEOs, que puede ser de farmacéutica, puede ser de una industria de biotecnología, puede ser de muchas diferentes áreas que los médicos podemos tener roles. Pues el número de mujeres en ese lugar que se conoce como el C-suite, baja dramáticamente. Todavía solamente el 10% de las posiciones en las famosas C-suite, que son los CEOs, los presidentes, los directores de unidades grandes, es bien bajo. Probablemente estamos entre el 10 al 20%. Yo soy directora del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Y a nivel nacional hay 113 centros de cáncer en Estados Unidos. De esos 113 hay 7 mujeres. Eso les dice a ustedes, ¿verdad?, que todavía hay espacio para crecer. Hay muchas teorías, y una de las teorías es hecho, que la mujer se separa un poco de esta carrera y se queda tomando un rol secundario. Entonces esos 10 años, 15 años que estamos criando hijos, pues es un periodo que no estamos moviéndonos a la par con los hombres. Sabemos que la capacidad intelectual es idéntica, que la capacidad de poder completar tareas difíciles y complejas es igual, tanto en el hombre como en la mujer. Por supuesto, cada individuo tiene unas áreas donde es más versátil, pero la mujer médico, ¿verdad?, tiene todas las herramientas para poder llegar a estos roles de liderazgo. Así que todavía nos queda, ¿verdad?, hay que abrir, continuar abriendo oportunidades y siendo mentora, siendo como mujer, ayudar a otras mujeres que son, ¿verdad?, que vienen detrás de uno para abrirle puertas. Yo he tenido muchas mentoras y lo que llaman sponsors, tanto hombres como mujeres. Cuando te abren una puerta, pues uno la camina, pero todavía falta mucho que hacer. Hemos mejorado, pero nos queda. En Medicina y Salud Pública, conmemoramos este Día de las Madres, exaltando a todas aquellas profesionales, especialistas, trabajadoras y líderes de la salud que día a día acompañan a sus pacientes, familiares y amigos. Aquellas mujeres que son fuente de vida, entregan amor y guían a sus familias. Las celebramos hoy y todos los días. ¡Gracias!